Las autoridades investigan el accidente que generó la muerte de cuatro menores en un colegio de Colón, Génova. El Consejo de Pasto pide anular proceso de elección de personero municipal. Se realizó en Pasto el primer Comité Nacional de Seguridad para el GLP. En próximos días será presentado al Consejo Local la política pública de diversidades sexuales para la capital de Nariño. En un avión medicalizado fue trasladado desde Loja, Ecuador a Pasto el deportista de artes marciales Fabián Hurtado. Seguirán los fuertes aguaceros en Colombia, en especial en el suroccidente del país. La Contraloría de Pasto alerta sobre delicados hallazgos en Avante y la Dirección de Espacio Público. Autoridades y comunidades rurales de Nariño siguen trabajando para fortalecer la política de sustitución integral de cultivos ilícitos. Nariño sube considerablemente en consumo de drogas ilícitas.